Ay, 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 chicos, llevo como ya 30 minutos aquí sentada, esperando que vuelvan a por mí, pero nadie vuelva por mí y ya no sé qué hacer, estoy aburrida, me dejaron en esta puerta y la verdad creo que es una puerta de muchos niños, porque escuché a muchos niños entrar y salir y nadie viene por mí aún, y estoy muy triste, ¿qué tal mejor si toco la puerta de, 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 si es cierto, no se me ocurrió tocar la puerta aquí? A ver, vamos a tocar la puerta, hola, hola, tocando puerta, ¿Quién es, quién es? Yo soy Mora, fijaron una niña aquí, hola, soy Mora, ¿quién eres tú? Y porque estoy afuera de tu puerta hace como 35 minutos, ah, una desculpa, una desculpa, yo soy Marito, un gusto, yo soy el encargado de toda esta guardería, pero veo que tú eres una niña chiquita y te han dejado acá afuera, no sé, Mi mamá vino y me dijo, te dejo ahí como 35, antes de 35 minutos ya vengo, me dijo, voy por leche y nunca más volvió Ah, ok, ya entiendo qué es lo que pasa, pásale, 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 tranquila, mira, pásale, pásale De hecho me dijo que te dé esto, pero no sé leer, entonces no supe A ver, a ver, a ver, a ver, lo voy a leer, lo voy a leer, ¿Quieres que lo lea en vos? No, 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 lo voy a leer yo, déjamelo leo Ok, ok, puedes leerlo en vos, igual no te voy a entender A ver, a ver, dice, no puedo tenerla, búscale buenos padres, siempre la querré Ah, qué bonito está tu lugar, esta es tu casa Sí, 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 está todo muy bonito, no, 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 esta no es mi casa, aquí es donde cuida a todos los niños Y que vienen a dejarnos sus papás para regresar, ¿sabes? Ah, y también no hay niños así que no tienen papás y también se los llevan a adopción, es de todo Claro, 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 de repente hay niños que no tienen papás y llegan papás que quieren tener niños Y pues vienen por ellos y los adoptan ¡Qué genial! Pero yo tengo mamá Ah, sí, sí, pero, pero mira, no te preocupes ¿Sabes también qué tengo? ¿Qué tienes? ¡Una gana y un reto de likes! ¡Un reto de likes! Sí, ¿cuántos likes para el día de hoy? Quiero un total de 1732 likes en esta ocasión ¿Cuándo no? Así que chicas no se olviden de dejar su like y suscribirse a la palabra del día de hoy ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es papás Papás, así que chicos, si pueden ir en los comentarios papás, les daremos un corazoncito ¡Woohoo! ¡Claro, claro! Bueno, pero no te preocupes, mira, 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 mira Eh, mira, mira, justo compré unos dulces que me sombraron ahorita de los niños Gracias, no había comido hace dos días porque mi mamá no tiene mucho dinero Ah, no te preocupes, no te preocupes Es que mira, 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 te voy a platicar algo, te voy a, te tengo que decir algo, te tengo que decir algo muy importante ¿Qué me tienes que decir? Lo que juegas Eh, atentente, mira, mira, mira Es que ahorita tu mamá va a estar un poco ocupada porque tiene que hacer muchas cosas Pero, pero, dice tu mamá que te quiere mucho Y que, este, ¿cómo mamá? Que, que no pasa nada si, si llega a aparecer otros papás que quieren ayudarte Dice que ya después te alcanza, ¿ok? ¿Cómo así? ¿De qué estás hablando? Sí, sí, sí Mamá, papá, quiero a mi mamá Mamá, ¿por qué no viene? Eh, no, 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 ven, 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 mira, mira, mira No te preocupes, no, 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 es que tu mamá tiene que ayudar a más niños de la calle Entonces, ella quiere que la ayudes Eh, o sea, si encuentras, si hay otros papás por ahí que necesitan tu ayuda, pues tú también los tienes que ayudar, ¿no? Eh, sí, sí, es cierto, porque mi mamá siempre me enseñó que debo ser buena con la gente y ayudarles cuando lo necesiten Exactamente, así que ven, mira, mira, ven, 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 ¿de dónde quieres acostar? ¿En una camita o en una cuna? Eh, aquí, en esa camita, ¿sabías que mi mamá no tenía para una camita? Pero, literalmente, hacía que duerma encima de ella para que no me dolese nunca al dormir Ay, pues que, ya ves, ya ves, tu mamá era muy buena, pero mira, descansa, descansa, descansa Que a lo mejor mañana vas a tener que ayudar ahora tú a unos papás Ay, qué sueño, ay, qué bonito es ese lugar, parece que me quieren mucho Adelante, adelante, adelante Buenas tardes, buenas tardes, con permiso Muy buenas tardes Disculpe, ¿este lugar a qué se dedica? Ah, bueno, esto es una guardería, pero claro, también hay niños aquí que tristemente no tienen padres Sus padres los pueden dejar acá, entonces también aquí los cuidamos, les damos de comer y así hasta que incluso los puedan adoptar Oh, eso es genial, ya que yo y mi esposo hemos tratado de tener a una criatura a la cual podamos cuidar Una criatura, a un niño A un niño, vaya, a un niño, claro Ok, 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 muy bien Y usted, ¿qué? Ok, ok, se me da un poco de miedo Pero, pero, sí, justo Justo hay una niña que acaba de llegar Justo hay una niña que acaba de llegar Esa pequeña está, está, está Eh, sí, 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 justo, justo, justo No tiene otra papá, sí, sí Eh, hola, ¿quién eres tú? Hola, hola, niña Hola Oye, esto es muy oscura Esta, 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 por ejemplo, me la podría quedar Ah, eh, sí, 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 permíteme un momento, permíteme un momento Eh, mira, muera, 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 ven, ven, ven Mira, 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 en esta ocasión Mira, aquí acaba de llegar una mamá Acaba de llegar una mamá Que necesita tu ayuda ¿Qué? ¿En qué la voy a ayudar? ¿En qué puedo ayudarla? Yo soy muy buena ayudando Dime en qué la ayudo La vas a ayudar a estar con ella A quererla mucho Y yo, yo eso, yo eso ayudaba siempre a mi mamá Y mi mamá siempre me decía que era increíble Claro, claro, así que ahorita como tu mami está ayudando a otros niños Ahora a ti te toca también ayudar a una mamá Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, si yo la ayudo, yo la ayudo Sí, 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 sí Vale, vale, la ayudas Y ya, este, al final del día Este, pues bueno, ya después me dices, ¿no? Si, si quieres o no, a ver Ok, yo quiero Eh, señorita, señorita Eh, sí, dígame Eh, ok, vale, muy bien Eh, va a poder pasar, eh, pues el día de hoy Eh, un día con esta niña Para ver si, si, si todo va bien Si todo va en maravilla Y si todo sale, eh, como debe de ir Voy a firmar los papeles y hacer todo eso Usted ya sabe ¡Oh, eso está espléndido! Ojalá que sobreviva la niña este gran día Ah, sí, yo también voy a estarte vigilando desde luego Esperemos, no soy Hola, ¿cómo te llamas, pequeña? Me llamo Mora, pero me puedes decir Morita Sí ¿De acuerdos? Mora El día de hoy voy a estar a tu, a tu tutela Así que ven, sígueme Ok, señora oscura Yo te sigo Nos vemos, señor Adiós, hermanito Nos vemos, nos vemos Adiós Ven, ven, ven Y hace, hace mucho que estás, estás, estás sola Eh, no, recién mi mamá dijo que se iba por leche y ya volvía Oh, ya ve Oye, te digo algo Dime Espero no sepas esto, pero de hecho tu mamá no fue por leche No sé de qué estás hablando, pero ¿a dónde me estás llevando, por cierto? Ven, 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 ven Te voy a llevar a tu nuevo hogar ¡Esta es tu casa! Esta es nuestra casa Ay, es que oscura igual que tú, ¡qué genial! Pasa, adelante, adelante, adelante Uy, está tan oscura que no sé dónde están las escaleras Ah, mira, acá está Ten, ten, ten cuidado Esta es tu cama, así que te podrías instalar Ay, tengo cama, tengo cama Oh, y por cierto, este es un pequeño obsequio para ti A ver ¿Qué es esto? Me acabas de usar un bloque negro ¿Y qué hago con esto? Señora oscura Es un juguete Es un juguete ¿Puedo jugar con esto? Mira, 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 mira Sego, sego Mira, mira, mira ¡Mira cómo juego! Mira, señor oscura Mira Sí Me alegra que te haya gustado mucho Porque es el único que te vamos a dar por mucho tiempo No Oye, por cierto No tendrás algo Algo de comer Tengo 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 Mira, aquí por cola Yo quiero No, no puedes tú Toma, bebe Bebe, bebe, bebe Pero, ¿sabes también qué quiero? Eh, un dulce Sí, 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 quiero un dulce Un dulce Eh, podrías comer un poco de carne cruda Si te parece No, no quiero eso Quiero un dulce Dale, señora oscura Es que no tenemos dulces, chica Pero, ¿podrías salir a buscarte solo porque es tu primer día aquí? ¿Te parece? Sí, 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 sí De acuerdo Primer Ah, por cierto Eh, en lo que yo no estoy No puedes bajar de tu habitación ¿Entendido? Ok, está bien Pero te espero Esas son las ruedas Claro Te espero Adiós Adiós Chicos, esta casa está mucho más grande que en la que antes vivía con mamá Miren qué bonito está todo Aunque sí está todo muy oscuro Como que no se ve exactamente por dónde Por dónde son cada cosa Pero siento que voy a estar por un tiempo aquí muy, muy feliz Además de eso Eh, mientras tanto espero a mi mamá Y espero a ver que llegue Y pueda, y pueda estar un rato con Conmigo Y conozca también a esta señora que es muy buena gente Ay, por cierto Tienen un televisor Vamos a ver una serie Mira Las aventuras de Levi Eh Creo que, creo que ese Creo que ese programa es demasiado divertido Y esta es la descripción Las aventuras de Levi Ay, qué porrito más bonito Qué tierno Ay, qué día más cansado Ay, ay, ay Hogar, dulce hogar Ey, ey Ay, no ¿Quién eres? ¿Tú quién eres? Pequeña personita ¿Qué me ves? Me das miedo ¿Qué haces aquí en mi hogar? Es mi hogar temporal Mientras tanto me acaba Creo que dijo adoptarme Me adoptó Mamá oscura Mamá oscura Te ha adoptado Ay, que no me ha dicho nada Pero es un gusto tenerte aquí ¿Ya te enseñaron la casa? Eh, sí La verdad no está muy grande O sea, está grande Pero no tan grande Y ya sé dónde queda cada cosa Mira que hasta el baño La decoración La decoración te gustó Sí, la decoración está muy bonita Tengo una cama para mí Hay un televisor Hay cocina Hay para una sala Muy bonita la verdad De acuerdo Mira, yo soy el papá oscuro Tú eres el papá oscuro Y la otra es mamá oscura Y van a estar conmigo un tiempo Porque me han adoptado Así es Pero la verdad Se me acaba de caer mi almuerzo de hoy Yo soy nuevo en esto Nunca he criado un niño Así que Toma Supongo que a los niños Les gustan los dulces No Sí Uy, pero esta galleta Tiene forma Uy, tiene forma de cucaracha No te gustan las cucarachas Galletas con chispas de araña A ver, sí me Sí me gustan Pero tienen como una forma Muy rara, ¿no? ¿Te gusta la carne de muerto? Eh, no Uy, qué cosas comen acá También me había dado carne cruda La vez pasada Mamá oscura Ah, carne cruda ¿Te gusta la carne cruda? No, no, no No, no Yo creo que mejor me voy Toma Justo Hacé un conejo De camino a la casa No, esto no comemos nosotros Nos tienes que hacer Nos tienes que hacer una hamburguesa Eso se debemos comer nosotros ¿Hamburguesa? No pasa nada Porque yo sé que recién están aprendiendo A cuidar a una niña Pero chicos Mientras tanto Me han adoptado La familia de oscuros En Minecraft Adiós papo oscuro